Ludwig van se interesó mucho en la antropología, pasó 18 años estudiando en la universidad leperiana, cuando por fin pasa segundo año fue distinguido con el grado de eximio maestro, no se sabe si fue por su capacidad mental o por el tremendo parecido que tenía con un chimpancé de laboratorio en la universidad. El maestro Chichel Falzú dedica gran parte de su tiempo a la investigación del machismo, patrón cultural muy arraigado del país, sede de la universidad. Producto de esos estudios es la obra El Corrido de la Cama. Usted siempre improvisa, toma alcohol a toda prisa, quiere a sus hijos y pega a su mujer, este corrido es para usted. Es de un muchacho macho, macho hecho y derecho, con mucho pelo en el pecho, pero salado a más, no poder, pues lo macho se volvió contra él. Hoy le estábamos cantando el corrido de la cama, no le estamos rayaneando, y aunque este es un corrido serio, lamentamos por censura, no meterle lo venerio. Se llamaba Ludo Pico, Abel Arsenio, Petronilo, Oliverio, Octavio, Gerson, Evaristo, Duncan William, Marlon Barnin, Agapito, Belarmino, Macedonio, Juguetino, Hueso, Dao, Caledonio, Aureliano, Bursum, Mauro, Fabriciano, Fidia, Lucio, Hermeneguildo, Soy Locleto. Pero de cariño le decían Beto, y aunque nunca sufría de olvido, nunca se le supo todo su apellido. Siempre sufrió toda la vida, pues por su largo nombre nadie lo quería, estaba tan desesperado, quería casarse, no había probado. Ludo Pico, Abel Arsenio, Petronilo, Oliverio, Octavio, Gerson, Evaristo, Duncan William, Marlon Barnin, Agapito, Belarmino, Macedonio, Juguetino, Hueso, Lao, Caledonio, Aureliano, Bursum, Mauro, Fabriciano, Fidia, Lucio, Hermeneguildo, Soy Locleto. Padre se casó, pero con un feto, no se sabe que le dio a la Lola, pero parece que fue su nombre escueto. Fue a Chaparra impaciente, tenía bajo su mental coeficiente, y arranque con cuchilla certera, había perdido un gusto en riñacalleguera. Ludo Pico, Abel Arsenio, Petronilo, Oliverio, Octavio, Gerson, Evaristo, Duncan William, Marlon Barnin, Agapito, Belarmino, Macedonio, Juguetino, Hueso, Lao, Caledonio, Aureliano, Bursum, Mauro, Fabriciano, Fidia, Lucio, Hermeneguildo, Soy Locleto. Apenado se casó en secreto, intentó casarse ignorándose a sombre, pero no logró decir todo su nombre. Cuando empezó con su apellido, después el cura ya se había nido. Como el papel no fue firmado, no quedó otra que vivirá recultado. Ludo Pico, Abel Arsenio, Petronilo, Oliverio, Octavio, Gerson, Evaristo, Duncan William, Marlon Barnin, Agapito, Belarmino, Macedonio, Juventino, Hueso, Lao, Caledonio, Aureliano, Bursum, Mauro, Fabriciano, Fidia, Lucio, Hermeneguildo, Soy Locleto. La luna de miel le planteaba un reto, no era que no se sintiera pispireto, sino que el presupuesto era bien discreto. Como no tenían para el Ritz, alquilaron en el mesón una suite. Y como estaba bien picado, se dedicaron de un solo al mandado. Porque gracias a la lola era curiosa, metió las cuatro preguntándole una cosa. Perdona, le dijo si me meto. Pero ¿cuál es tu nombre completo? Beto ya no hizo ni el mandado, explicando el día en que lo han pisado. De como su mamá ignoraba al padre, tuvo un nombre de todos los probables. Ludo, Hicua, Abel, Arsenio, Petronilo, Oliverio, Octavio, Gerson, Evaristo, Duncan William, Marlon Barnin, Agapito, Belarmino, Macedonio, Juventino, Hueso, Lao, Caledonio, Aureliano, Bursum, Mauro, Fabriciano, Fidia, Lucio, Hermeneguildo, Soy Locleto. No le supo quién es el papá de Beto, le salía caro e incostiable, regalarle a todos el día del padre. Por estar llorando sus tristezas, se olvidó de la ganosa dama. Y así todo chulón y como estaba, con un cuchillo lo corrió de la cama. Si el mensaje no lo toma o cree que fue en broma, lo sentimos, puede fallecer. Pues mucho macho, oye la mujer, sabe judo y defensa personal, te juro hobby lo mandan al hospital. Ser macho ya no conviene, o si lo intentan, pues ahí se tiene. A que en nueve meses, le salga un nene. ¿Llamado? Ludo Vijo Abel, Arsenio, Petro, Nilo, Oliverio, Octavio, Perso, Nevaristo, Duncan William, Marlon Martín, Agapito, Belarmino, Macedonio, Cubentino, Bursum, Mauro, Fabriciano, Fidia, Lucio, Hermeneguildo, Soy Locleto. Y usted no quiera llamarlo Beto. 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 Y usted no quiera llamarlo Beto.